y vamos a ver los cinco mejores goles que se marcaron en ese torneo y así en adelante todos los días en el resto de los mundiales vemos el gol de Nandor Hidedkuti, jugador de Hungría en la victoria 8 a 3 sobre Alemania. Bueno, delantero de los magiares mágicos recordando que llegarían a la final y sería victoria de Alemania Federal. Y bueno, la magia del fútbol brasileño con Yulinho en el top 4. No estaba Pelé todavía, pero la habilidad de los jugadores brasileños, golazo de Yulinho en el top 4 de la Copa del Mundo del 54. Vamos a ver más goles de ese torneo que se jugó en Suiza. También la habilidad dentro del área y la bomba de zurda de Carlos Borges, integrante de la selección uruguaya, campeona cuatro años antes en la goleada 7 a 0 sobre Escocia. Vamos al puesto número 2 de los mejores goles de la Copa del Mundo del 54. Jugada dentro del área y el remate raso de Helmut Rahn, el goleador en la final, correcto. En la final, justamente ante la selección de Checoslovaquia. Y vamos al mejor gol de la Copa Mundial 54. Habilidad y todo el efecto. Otro golazo de Yulinho, jugador de Brasil en la derrota brasileña, 2-4 sobre Hungría.